Voy a mandar un cordial saludo para el señor Jerónimo Gómez Calamateo y toda su familia en Houston, Texas y en Teponahuasco. De parte de un servidor, el CQ Compositorio Arreglista. ¡Gracias! Nació en Teponahuasco, esa es su tierra natal. Allí creció desde niño y se enseñó a trabajar. Al norte de California, en Waxombil, vivió por mar. Año del ochenta y cinco, presente lo tiene Jero. Fecha que salió de Tepo, dejando familia y todo. Con rumbo a Estados Unidos, a rifar su suerte en todo. La vida no le fue fácil Le luchó con mucho esfuerzo, por años en dos trabajos Pero demostró con hechos, que su sueño americano Lo logró y muy satisfecho Jerónimo, así se llama Y Gómez Calamateo Y Gómez Calamateo Orgulloso de sus padres Porque la vida Le dieron Y cuando volteó pa'l cielo Dicen Te esperamos Jerónimo Jerónimo Orgulloso Orgulloso de sus hijas Y de su esposa querida Son sus más grandes tesoros Que Dios le mandó a su vida Guadalupe Alma Guadalupe Alma Y de Annalis También su hermana María Agradecer con aprecio Acostumbra El compajero A sus hermanos Centepo Y sus hermanas querida Familia Gómez Calamateo Desde Houston No se olvida Hoy pronto allá Nos veremos Mi pueblo De Ponahuasco A mi señor milagroso De Houston mando un abrazo De Waxonville, California Tiene recuerdos Tiene recuerdos muy grasos